El bollero de Appenzoll, es una de las cuatro razas regionales de bolleros, de los Alpes suizos. Es utilizado para vigilar las granjas y sus rebaños. También es un excelente perro de búsqueda, utilizado sobre todo en situaciones de avalancha. Es sociable y amigable, pero es un excelente guardián, que puede desalentar fácilmente a los extraños, con intenciones maliciosas, gracias a su ladrido constante y prolongado. Puede vivir y adaptarse a cualquier situación, pero necesita realizar ejercicio al aire libre, le encanta correr en libertad, así que los espacios abiertos son esenciales para él. No es apto para vivir en departamento, ya que ladra constantemente. Es animado, audaz, alegre, y le encanta estar cerca de los niños. Tiene un fuerte temperamento que debe ser dominado desde el principio, para evitar que así haga lo que le plazca. Es cariñoso y muy apegado a su familia. Este perro robusto, no sufre ninguna patología en particular. Rara vez está enfermo, y su salud en general es excelente. Destaca también por su gran longevidad. Un buen cepillado de vez en cuando, es suficiente para asegurar la salud y el brillo de su hermoso pelaje. ¡Suscríbete al canal!